¡Suscríbete al canal! Hola a todos, aquí estamos, comenzando actualizados con mucha información. Buen día, Connie, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buen comienzo de semana para todos y para todas. Muchas gracias. Adrián, bienvenido. ¿Cómo va? Hola, hola, hola. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ahí recuperándonos un poquito del frío del fin de semana. Sí, te digo que ahora bajamos un poco la energía y ahora la volvemos a subir al toque. Exactamente. Con un poquito de resfrío, un poquito de tos, pero bueno, nada. Valió la pena. Es lo normal que suele ocurrir cuando uno está algunas horas al interperie. Nosotros nos quejamos. No, valió la pena. Hay otros que estuvieron muchas más horas y no se quejan, al contrario. Totalmente. Y por supuesto, no está la señora Alejandra Saldivia, porque en este momento está yendo para Almanza. Les vamos a contar en un ratito por qué. Y lo decía Adrián, todo lo que sucedió este fin de semana, todo lo que pasó con la UTMB aquí en nuestra ciudad, que fue muchísimo. Lo que no viste, lo que no te enteraste, lo vas a tener acá en Actualizados, por supuesto. Connie, ¿qué más? Bueno, vamos a conocer todos los preparativos para estas elecciones. Elecciones 2019 que en muy poquito tiempo van a comenzar. Y bueno, hay una previa, que son las capacitaciones, ¿no? Por supuesto. Previamente a todos los voluntarios, autoridades de mesa que van a estar. Así que vamos a estar hablando de eso y conociendo todos los detalles del juzgado electoral de la provincia. Muy bien. Adrián, ¿qué más para hoy? Y hubo un muy lindo encuentro de mujeres. Esto ocurrió en la ciudad de Río Grande. Fue justamente en conmemoración de un nuevo natalicio de Eva Perón. Allí se reencontraron muchísimas de ellas. Nosotros también estuvimos allí y te lo vamos a contar. Y lo decíamos, ¿eh? También vamos a estar en este momento, hace un ratito nada más, se inauguró el Muelle de Pescadores aquí en Ushuaia. Vamos para Almanza, vamos a estar transmitiéndole en directo todo lo que esté sucediendo con estas inauguraciones que está llevando a cabo todo, por supuesto, presidido por la gobernadora de la provincia. ¿Qué les parece si arrancamos? Vamos a contarles cómo está el día, que no podemos creer el sol. En realidad, ayer hablando con una de las corredoras, le dije, acordate que mañana el día va a estar espléndido, soñado, divino. Dicho y hecho, el día está, la verdad, precioso, tanto en Ushuaia como en Río Grande. Ahora vamos a ver un poquitito, ya les cuento, ¿eh? Entonces, vamos a actualizar los datos del tiempo, 7 grados, la actual temperatura estaba fresco hoy, ¿eh? ¿Acá? ¿Ushuaia? Sí, en Ushuaia, 7 grados. La temperatura se empieza a nublar, a nublar, a nublar, a nublar. La temperatura va a estar durante toda la semana entre 7, 8, por ahí, pero la escarcha hoy se sentía tempranito, ¿eh? Mucho, las temperaturas bajo cero, ¿no? Totalmente. Que ya se empiezan a sentir más que nada en la madrugada. Absolutamente. En Tolgüin tenemos una temperatura de 6 grados, 4 décimas, un poquito más frío, pero igual, parcialmente despejado, o sea, parcialmente nublado, está ahí en un veremos, pero estamos todos disfrutando del día. Y en Río Grande está nublado, 8 grados la actual temperatura. Así que los datos aproximados del tiempo va variando, por supuesto, según la hora y mientras estemos acá, capaz que no se nos puede pasar, si el nubla y llueve. Después, en el fin de semana, pueden pasarnos cualquier cosa. Muy bien. Vamos a comenzar, si les parece bien, hablando de lo que fue la UTBB. Connie, vos la viste desde casa. Desde que nos acompañaste. Y vamos a ver esto en un minuto. Es el resumen de lo que pasó este fin de semana. ¡Anda! ¡No! 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 ¡No!